Ah, ah, ah Acabas de sintonizar Radio Mundo Animal Conduce Danae Vázquez No, me gusta esa canción, me pone de buenas, me gusta mover, digo, me dan ganas de mover el bote ¿No? Con esa canción ¿Y luego más con este frillito? Hay que movernos, hay que movernos para Exactamente, para que se nos quite el frío Yo me acabo de tomar un café No de tienda de conveniencia, no se preocupe Eso es lo bueno Un cafecito normal Para que se me quita el frío Y sí, sí lo logré Así que yo estoy calientita La doctora Laura y mi querida Jessy Van a entrar en calor aquí en esta cabina Gracias a que tú te vas a comunicar con nosotros Nos vas a saludar Nos vas a decir qué es lo que te gusta Lo que no te gusta Y sobre todo este día Vas a poder preguntar Vas a tener una orientación médica Sobre algún asunto de tu mascota No tiene que ser nada más De que le duele la muela y eso Sino que qué le doy de comer Muchas cosas le puedes preguntar A la doctora Laura Delgadillo De la veterinaria, señor Dox El día de hoy que nos acompaña Y nos va a dar una orientación médica Pero no puedo empezar este programa Sin saludar a mi queridísimo capitán Nada más y nada menos que Toño Orejel Que está ahí en los controles Levantando el pulgar Y se encuentra también en los teléfonos Valeria Valdés Que bueno, también está atendiendo las líneas telefónicas Las cuales, si me lo permiten, voy a anunciarlas 31, 22, 11, 90 y 36, 47, 18, 83 Y en la cámara está Abraham Que también nos acompaña como cada sábado Para que tú nos puedas ver a través de www.radiomujer.com.mx Y nuestra página de Facebook ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Cuántas cosas tenemos para comunicarnos contigo! Programa Radio Mundo Animal Y aparte, no olviden nuestro WhatsApp Que es 33 10 19 07 12 Y si sabes, quedalo más despacito Porque luego, yo a mí me pasa que luego escucho programas Y dan el WhatsApp Y ya, se me fue Otra vez, 33 10 19 07 12 Ahí está Estas son las maneras que tienes para comunicarte con nosotros Y hacer tus preguntas Y, sobre todo, te damos la más cordial bienvenida a ti Que nos escucha sábado a sábado Aquí en Radio Mundo Animal En esta ocasión me acompaña nada más y nada menos que Jessica Orozco Nuestra conductora el día de hoy Pero también nuestra productora de todos los programas ¿Cómo estás, Jessica? Muy, muy bien Y también hay que mandar un saludo a Alain Que, bueno, él es el encargado de las redes sociales Y les ha subido mucha información Muy padre en las redes Ahí estamos saludando a Alain Y acuérdense que también él viene un día y otro, ¿no? Descansan y todo esto También tiene que descansar, muchacho Y con bombo y platillo saludamos nada más y nada menos Que a nuestra colaboradora consentida, como dice Alain La doctora Laura Delgadillo ¿Cómo estás, doctora? Muy bien, Mari, muy bien ¿Cómo que Mari? Es que está contestándole a Mari Es que está contestando un WhatsApp Perdón, perdón Perdón Ya la conozco, la doctora A Mari Bolaños Ah, saludos a Mari Bolaños Ah, sí, la doctora No se preocupe Por eso nos quedamos bien Ya somos amigas por eso Se pone roja la lupita Entonces te decía Es Carmencita, como te decía Entonces, bueno, estamos muy contentas de estar aquí en el programa Con un tema que, bueno Que no es un tema en particular Sino más bien es El tema que cada quien quiera que digamos Sí, o sea, si tienen dudas Si tienen preguntas acerca de la salud de sus mascotas Sea una tortuga, sea un hamster, sea un perro, un gato O una serpiente O un pajarito Lo que sea Este, nos pueden hablar Nos pueden preguntar Y nosotros con todo gusto Dentro de lo que podamos Les vamos a responder La orientación Acuérdense que no hay mejor este Situación para un animal Que llevarlo con el veterinario Pero aquí te pueden dar una orientación Ahorita que fui por la doctora, la veterinaria Me bajé Y estaba Así Ya se estaba yendo la doctora Y llegó un pacientito Un ratoncito Y yo Y cuando ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con el ratón? Yo pensé que el ratón estaba suelto O sea, que se había metido un ratón, ¿no? Y de repente De una cajita ¡Ping! Sale un ratoncito Y dije, mira Aquí No me Se me hace raro que en un día Voy a encontrar un elefante Ahí en la veterinaria No sé Hay casas tan raras que he visto ahí A ver, Laura ¿Cómo que...? Normalmente vemos mascotas Es medio difícil que alguien tenga de mascota un elefante Pero sí Sí nos han llevado mascotas bastante extrañas Una iguana, ¿no? Un día una iguanota Cocodrilos nos han llevado Hemos tenido varios animales extraños Erizos Erizos Bueno, este Conejos cuyos Serpientes de diferentes tipos ¿Venenosas te llevan? Muy esporádicamente Tarántulas Sí, hemos tenido Hemos visto tarántulas Hemos visto escorpiones En el consultorio Y bueno, de aves Pues vemos De repente loros Guacamayas Algunas rapaces A veces salcones ¿Cómo crees? Ajá Y bueno, periquitos australianos Canarios Este Agapornis Ay, yo siempre digo Cacatudas Imagínate ¿Cómo consultas Un canarito? Eso Ya nada más vienen las patitas Dices Dios bendito Que no se le vaya a quebrar una cosita Porque una patitiquita Así que más Más el carita que un palillo, ¿no, Doc? Sí, no Son súper chiquititas sus patitas Ayer vimos un periquito australiano Y le tomamos sangre para hacerle una biometría ¿De dónde le saca sangre un periquito? De la yugular De la vena yugular ¿Y se deja? Sí Normalmente con las aves es necesario para protección también del mismo paciente Sedarlos un poco para poder hacer manejos Entonces los sedas un poquito, tomas la sangre y ya los dejas despertar Que se despiertan en cuestión de minutos Sedar a un periquito australiano No, yo ya no me sorprendo porque ya tanto tiempo del programa La verdad es que sí le creo todo lo que dice la doctora, yo le creo Así es Así es El otro día operamos un erizo Que le quitamos un tumor de una patita ¿Cuándo haces esas operaciones pequeñitas? ¿Usas estos lentes especiales que tienen como lupitas? Lupas Depende, depende de la cirugía que sea Pero también tenemos, contamos en la clínica, en el quirófano Contamos con microscopio quirúrgico Porque como también hacemos cirugías de ojos Pues necesitamos tener un microscopio Entonces también para algunos pacientes muy pequeñitos Que tenemos que hacer procedimientos muy finitos También utilizamos el microscopio ¡Qué maravilla! Yo cuando era chica, siempre soñaba en que iba a ser veterinario Y veía estos programas de clínicas y todo lo que Ya hay ahorita muchos en Animal Planet Que siempre los veo y me sorprendo O como ese que andaba circulando en las redes sociales De unas chicas que estaban Que querían hacerle algo a un perrote Y que como que no se dejaba Y en eso agarran el perrote Y la chica era tan bajita Que no sé cómo lo hizo Pero acabó trepada en el perro Y el perro salió corriendo Y la veterinaria encima del perro Como montada en el perro Sí, sí lo vi Y no hemos dicho Sí, sí se hizo viral No hemos dicho Que tenemos Lo que siempre nos trae la doctora Laura Delgadillo Pero nunca viene con las manos vacías Así que nos trae regalitos Para que también ya empiecen a participar Con sus preguntas para la orientación médica Que les va a regalar la doctora En el programa ahorita Y pues lo de cajón Que son nuestros costales Dos de perro adulto Uno de cachorro Y uno de gato De alimentos premium Alimentos daimon Este alimento Que ya vi que tienes uno nuevo Sí De la De daimon Esta El taste of the wild Sí Que está muy guau Pues ya habían venido A platicar de ese alimento Sí Es una parte nueva De la línea de daimon Que son alimentos Con proteínas De origen distinto Hay de bisonte Y de salmón Y de Venado Creo Una cosa así Hay de varios Diferentes tipos De proteína Y bueno Son para Pues Quien le quiera dar Un alimento distinto A su perro Tienen menos conservadores Etcétera Y También sirven Como para perros Que luego tienen Alguna intolerancia A las proteínas convencionales Que son de res O de pollo Y entonces Bueno Usamos Usamos esta línea De proteínas distintas Muy bien Pues ahí está Tenemos cuatro costales Estos son de los clásicos Dos para Perro adulto Uno para Gato Y uno para Cachorro El clásico de daimon Para que nos marques ¿A qué teléfono Jessy? Treinta y uno Veintidós Once noventa Y treinta y seis Cuarenta y siete Dieciocho Echenta y tres También pueden participar Por nuestro WhatsApp Treinta y tres Diez Diecinueve Cero siete Doce O por nuestro Facebook Programa Radio Mundo Animal Ahí nos envían un inbox Y rápidamente doctora La primera pregunta Que llega A ver si la podemos Contestar en un minutito Cada cuándo Dice María Refugio Zambrano Cada cuándo Se debe bañar Los perros Y qué hacer Para la plaga De las garrapatas Ok Bueno Los baños Normales De rutina Cuando nuestro perro No tiene ningún Problema dermatológico Se recomienda hacer Como cada Veintiún días Cuando muy seguido Cada quince días Cuando haya gente Que quiere bañar Más seguido A su perro Pero no más seguido De eso Porque la piel De los perros Es más delgada Que la nuestra No sudan Y entonces Se forma una grasita Que la protege Y si los bañamos Más seguido La estamos Eliminando Y podemos Predisponerlos A infecciones Si los bañamos Más seguido Ok Si quieres Regresando Nos dices Qué hacer Para la Plaga de Garrapatas Estamos en Radio Mundo Animal Con la doctora Laura Delgadillo De la veterinaria Señor Dox No te desconectes Porque todavía Hay mucha información Que te va a interesar Ya regresamos A tu programa Radio Mundo Animal Y antes de comenzar Iniciar con las preguntas Que ya nos están llegando Por nuestras vías telefónicas Y por nuestro WhatsApp Te invitamos al musical Siddhartha Basado en la novela De Herman Hissen En el Palacio de la Cultura Y la Comunicación Este sábado 12 de noviembre A las 20 horas Y dejenles cuento Que hay una promoción Familiar Para el domingo 13 de noviembre A la 1 Con dos menores De 16 Dos menores De 16 años Gratis Acompañados Por sus papás Boletos disponibles En taquilla de palco Y en Ticketmaster Y también recuerden Que tenemos De regalo Los costales Que nos da La doctora Laura Delgadillo Por parte de Diamond Alimento premium Para tu mascota Si lo dije bien No Dos costales Para adulto Uno para cachorro Y uno para gato Participen con sus preguntas Que ya tenemos Un buen Así es Nos quedamos doctora En que Cada cuando se bañan Y que hacer para cuando haya Plaga de garrapatas Ok Bueno Las garrapatas son un tema Muy importante Porque Empezando porque Sepa la gente Que las garrapatas Primera vivimos en una ciudad Que es Un lugar Con una alta infestación De garrapatas O sea Que en los parques Lugares públicos Es muy fácil Que nuestro perro Se infecte O se infeste De garrapatas Segunda Las garrapatas Pueden transmitir Enfermedades Importantes Enfermedades Que pueden llegar A ser incluso Mortales Para nuestra mascota Entonces Pues si es importante Mantenerlas A raya O sea Que a nuestro perro O a nuestro gato No se le suban Las garrapatas Para que no le puedan Transmitir enfermedades Que también Si esa garrapata Se desprende De nuestro perro Y se nos sube A nosotros Nos puede también Infectar a nosotros Por lo tanto Hay toda una gama De productos Muchísimos De hecho La industria Se ha centrado Mucho 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 En tratar Las enfermedades Transmitidas Por vectores Eliminando Tratando de eliminar A los vectores En este caso Las garrapatas Las pulgas Los mosquitos Y hay Muchísimos productos De muchos laboratorios Ya En diferentes presentaciones Que pueden ayudarnos Con esto Existen presentaciones En forma de pipeta En donde nosotros Colocamos el líquido De la pipeta Sobre la piel De nuestra mascota Y tiene efecto residual Casi todas son De un mes Para garrapatas Existe también En presentación De tabletas Hay tabletas Que les podemos dar Tomadas Y hay algunas Que duran un mes Y hay otras Que duran hasta Tres meses Existe también Collares Hay collares Muy novedosos También Que funcionan Para controlar Garrapatas Y hay uno Que dura Incluso hasta Ocho meses Por lo tanto Hay puesto Toda una gama De cosas Ahora Si nuestra mascota Ya tiene Una infestación Por garrapatas Y sobre todo Si es una infestación Importante O sea Tiene muchas Garrapatas Tenemos que ayudar También eliminando Las que estén En el medio ambiente O sea Donde duerme Nuestra mascota Donde habita Y tenemos productos Pueden hacerse Baños Garrapaticidas Muy parecidos A los que se hacen En el ganado En las vacas Y en los caballos Y eso se hace En las clínicas Generalmente Y también Ese mismo producto Se puede utilizar Para asperjar O para atrapear O para diseminar En el área Donde duerme Nuestra mascota Entonces podemos hacer Varias cosas Dependiendo del grado De infestación Una Si nada más Queremos prevenir Vamos a ir a la playa Vamos a ir al campo Y no queremos Que se le suban Garrapatas A nuestro perro Pues le ponemos Antes de salir O le damos una tableta O le ponemos Su pipeta O su collar Si ya tiene Garrapatas Bueno pues Es importante Eliminarlas Si son muchas Si con ayuda De baños Y de control En el medio ambiente Y además Pues lo que acabo De mencionar Las pipetas Las tabletas Etcétera Pero lo más importante Es que si ya se le subieron Garrapatas Tenemos que hacer Estudios de diagnóstico Para ver Que no se hayan infectado De erliquia O anaplasma O enfermedad de Lyme Que son las tres principales Enfermedades que vemos En esta zona Que son transmitidas Por garrapatas Babesia es otra Mucho cuidado Con esto Y recuerden En la clínica Veterinaria Señor Dox Ahí tienen baño Este ¿Cómo le dicen? Medicado ¿Cómo le dicen? A tu baño Yo he ido Porque también una vez Se le subió a mi Baño garrapaticida Le decimos O baño medicado Entonces ustedes Lo pueden pedir así Que no es el baño De estética Vamos Es un baño Es un baño Ya este Con ciertas características Mari Morales Dice Tengo una perra Chihuahua Tiene dos años Pero se rasca mucho Y le sale un polvito blanco De la piel Doctora Bueno Polvito blanco De la piel Pueden ser escamas De la misma piel Si el perrito Tiene el manto oscuro Por ejemplo Tiene pelo oscuro Se le va a notar Como si fuera caspita Eso Cuando sea en cantidades pequeñas Puede ser normal Verlo en perros De manto oscuro Que le sucede A todos los perros Que descaman un poco De piel Pero se nota En los de manto oscuro En los de manto claro No la ves Aunque si sucede Eso es cuando es En pequeñas cantidades Cuando es en cantidades Más altas Más grandes En donde todo el tiempo Están con Con ese polvito blanco En su Encima de su pelo Quiere decir Que la piel Puede estar reseca O puede estar empezando Con alguna infección En la piel Por lo tanto Si hay que llevarlo Al veterinario A que lo revise Si solamente es resequedad Se le pueden Suplementar Ácidos grasos Ya sea por vía oral O también hay unos En forma de pipeta O se le puede Junto con los ácidos grasos También mandar Un shampoo Hidratante Hay shampoos Que son Humectantes E hidratantes Para la piel reseca Si eso solo Si es resequedad Pero si está empezando Con alguna infección Bueno pues el veterinario Debe de determinar Que es lo que le está sucediendo Para que le dé El tratamiento específico Para el problema Que esté presentando Porque pueden ser Muchas cosas ¿No Doc? Así es Pueden ser hongos Bacterias Ácaros Mala alimentación Bueno Problemas nutricionales Pueden ser muchas cosas Por lo tanto Si es importante Que lo vea un veterinario Tengo dos perros adultos Dice Victoria Michelle En ocasiones Sus heces Las hacen blancas Tienen tres años ¿Qué cuidado Debo tener Y qué vacuna Les corresponde? Son como muchas preguntas Doc A ver Las heces blancas Primero ¿No? Los Los dos son adultos Tienen tres años Los dos hacen heces blancas Porque las heces blancas No es normal Eses grises O blancas Quiere decir Que puede haber Algún problema En los conductos biliares Por lo tanto No están secretando La cantidad de bilis Suficiente Al sistema digestivo Y las heces No se tiñen Del color De la bilis Ok Es lo que le da Colorcito A las heces fecales Entonces Puede haber Algún problema De inflamación En los conductos biliares O algún problema hepático Pero eso Habría que ver El color exactamente De las heces Como para Determinar Si realmente Estamos ante Un problema Así La otra pregunta Era ¿De qué Cuidado debo tener? Yo creo que Al respecto de esto ¿Y qué vacuna Les corresponde? Bueno ¿Qué cuidados? Pues hay que llevarlos Al veterinario Llevar Una muestra De heces Para que el veterinario Valore Si realmente El color es anormal En caso De que así sea Pues hay que Hacerles estudios De sangre Para checar Cómo está La función hepática Y ¿Qué era el otro? ¿Y qué vacuna Les corresponde? ¿Y qué vacuna Les corresponden? Bueno Si los perritos Están sanos Ya que Primero revise Lo otro Las vacunas Que se les aplican A los perritos De manera anual Son La vacuna Múltiple La cual incluye Protección Contra parvovirus Y moquillo Entre otras La vacuna De rabia Y la vacuna De borde tela Son las tres vacunas Que se aplican Anualmente Ok Entonces si no está En el corriente Pues hay que Buscar al veterinario Para que te determine Esto de las heces fecales Y sus vacunas Rebeca Orozco Dice que si del parque Se pueden pegar las pulgas Uh, ahí es donde Sí Sí, son los lugares Más comunes Porque pues son lugares Concurridos por muchos perros Y bueno A veces en los parques También pueden vivir Fauna citadina Que ya no son fauna exótica Sino puede haber ardillas Tlacuaches Ah, claro Puede haber este A lo mejor ratas O ratones Que puedan tener pulgas Y que sí También pues se le pueden subir A nuestro perro Entonces Sí, en los parques Son lugares Donde se pueden Llegar a infestar Por lo tanto Los perros que salen a pasear Que salen a los parques Y que luego conviven Con otros perros Es muy, muy recomendable Que se les estén Aplicando De manera preventiva Los productos Para pulgas Y garrapatas Ok Nada más recuerden Recuerdenle a Valeria Para qué Este Costal están participando Si para adulto Cachorro O gato Porque hay llamadas Que no Este No Nada más dicen que participan Pues no sabemos para cuál Por ejemplo Rebeca Orozco No sabemos si participas Para adulto O para cuál No se les olvide Digo decirle a Valeria Cuál es Cuál es el costal Que están Prefiriendo Como Georgina Hernández Ella dice que para adulto Silvia López Para cachorro Y Claudia Brenda Acevedo Para gato Y acá Todavía tenemos tiempo De que contestes Otra doctora Dice Tengo un cachorro Guadalupe Dice Tengo un cachorro Y lo lleve a bañar Y sigue oliendo mal ¿Qué puede ser? Bueno El mal olor Siempre viene secundario A algún problema dermatológico El mal olor Tiene que ver con Alguna alteración En las glándulas Que producen grasita Las glándulas sebáceas De la piel Y cuando hay Alguna alteración Dermatológica Esas glándulas Se alteran Y generalmente Producen grasa Además Entonces se le llama Seborrea Y esa seborrea Da cierto olor Un mal olor Entonces Eso habría que revisarlo Los perros Que bañan Demasiado seguido Pueden ocasionarles Una alteración De las glándulas sebáceas Por lo tanto No es bueno bañarlos Tan seguido A menos de que sea Bajo un tratamiento médico Ya Si es un baño rutinario No Pero Si tiene seborrea Pues hay que ver Por qué razón Está produciendo Exceso de grasa Y Dar un tratamiento Específico Entonces lo tiene que ver Un veterinario Si huele mal Su piel Ok Tenemos muchas llamadas Por whatsapp Rápidamente Jessy María Guadalupe Amezco Participa para el cachorro Aide Gómez Cázares Para el de adulto Aide Flores Para adulto Patricia Orozco Para adulto Alexis Uriel Gómez Para cachorro Y Ana Elvira Costa Para cachorro Y regresando del corte Vamos a decir Las preguntas Que tenían Para la doctora Esas personas Que ya mencioné Que ya están participando Por medio de nuestro Whatsapp Nos vamos a ir a un corte Y regresamos A Radio Mundo Animal Ya regresamos a tu programa De Radio Mundo Animal Y tenemos muchísima participación Marta Gómez Rodríguez Participa por el costal de adulto Ya estás participando Por acá dice Buenas tardes Quisiera participar Por el costal de alimento Para perro adulto Y quisiera saber Por qué ocasionalmente Muy rara vez Se orina en la sala Su mascota Puede suceder Puede suceder Que de repente Hay algún olor Distinto En la sala Distinto al que Él está acostumbrado Y entonces Si es un macho Sobre todo Lo que va a hacer Es que marca el territorio O sea Está como diciendo A ver Yo estoy avisando Que yo aquí cuido Y que esta es mi casa Y yo cuido a los que aquí viven Entonces El perrito Está marcando territorio Entonces Por lo general Son machos Los que hacen eso Y casi siempre Tiene que ver con Que hubo algo Dentro de esa área Que le da un olor Distinto Y le da cierta inseguridad Al perro Y trata de De avisar Que ahí está cuidando Para ellos Eso no es suciedad Ese concepto Lo tenemos nosotros Ellos no Marta Hernández Dice Mi hijo compró Un belga Malinois De un mes De nacido Y lo mete a la sala Chupa los juguetes De mi nieta Y no Se los lavan Así Chupada Tras chupada Juega con sus juguetes Y se chupa el dedo Y a veces Sin lamer Sin lavarse el dedo Creo que ya lo van a vacunar Por chiquito No se vacunó Y lo meten a la sala Y cocina ¿Eso es sano? Pregunta Bueno Siempre y cuando La mascota Este bien atendida En este caso Bien desparasitada No hay problema Aquí yo recomiendo Siempre cuando La convivencia Con las mascotas Es muy cercana Como en este caso Pues que agarra Los juguetes De la niña Y pues la niña Luego se mete Los juguetes a la boca Ese tipo de cosas Bueno Aquí la recomendación Es que se desparasiten Al mismo tiempo La familia Y el perrito ¿Sí? Para que Lo que pasa es que Los parásitos Los podemos Intercambiar ¿Sí? Los podemos compartir Tanto nosotros Se los podemos pegar Al perrito Como el perrito A nosotros Entonces La recomendación Siempre es Que nosotros También tengamos Hábitos De desparasitarnos Regularmente Entonces Cuando nosotros Nos vayamos A desparasitar Sea también Cuando se desparasita El perrito Entonces Toda la familia Se desparasita Al mismo tiempo Y con eso También tenemos Una manera De controlar Ese tipo de problemas Porque el único El único problema Aquí que yo vería Sería la transmisión De ciertos parásitos Nada más Y aquí la cuestión Es si la niña No vive en esa casa Entonces tiene que Desparasitarse La familia Que está fuera De la casa Pero que va a convivir Con el perro Como la familia Que vive con el perro Así es Porque entonces Sería lo mismo Sí, sí Sería un círculo vicioso Y no terminaríamos nunca Entonces Si quienes convivan Con el perro Se desparasiten Al mismo tiempo Que el perro Vivan o no vivan Exactamente ¿Quién más? Muy bien Por acá Rocío Peña Dice Hola Hola Doctora ¿Le puede pasar Algo Si esterilizo A mi perrita Y cada cuando La debo de bañar Es una chihuahua No le pasa nada Si la esterilizas Al contrario Nosotros recomendamos Ampliamente La esterilización Trae muchas ventajas Y pues Si la pueden bañar La pueden bañar Como mencionábamos Cada 15 días Si la quieren bañar Muy seguido Si no Si no son tan quisquillosos Lo mejor es bañarlos Cada 21 días O sea una vez al mes Muy bien Ok perfecto Por acá dice ¿Por qué una serpiente Que regularmente Es muy tranquila En esta semana Ha estado muy activa? Ella Si tiene con nosotros Un año y medio Más o menos Mide 60 centímetros Por favor Participo por el alimento Para adulto Hay de Gómez Cazares Ok Generalmente cuando Una serpiente se activa Primera Bueno La temperatura La que está Debe de estar cálida Este por eso se activa Porque si estuviera fría No se activaría Y segunda Puede ser que tenga hambre Muchas veces Las serpientes Cuando ya tienen Deseos de comer Y están activas Porque están como Buscando Alimento Entonces no sé Con qué frecuencia Le den alimentación Y si se esté comiendo O si haya dejado De comer un tiempo Puede ser que ahorita Ya esté buscando alimento Entonces lo más seguro Es que sea por Búsqueda de alimento Y ver que Los parámetros Que tengan Dentro de su terrario Sean los adecuados Para la especie De la cual se trate No sé qué especie sea De serpiente Ajá De serpiente Cada serpiente Cada especie Tiene especificaciones Distintas De temperatura Y de humedad Entonces si las Condiciones No son las adecuadas A lo mejor Está más caliente De lo que debería Entonces también Ella está inquieta Entonces tienen que checar Que los parámetros Tanto de humedad Como de temperatura Sean los adecuados Y la frecuencia De la alimentación Ok Entonces ahí quedó Contestada tu pregunta Aide Que nos está Escuchando Disfrutando De este delicioso Día frío y lluvioso Y le mando saludos A Mari Danay Mari Danay Ahora soy Mari Danay Por acá dices Buen día Puedo participar Hay que darles Alguna vitamina Para reforzar Ahora en temporada De frío Pregunta Aida Flores Oye Aida Pero Pero A quién Perro Gato Sí corazón Pero Perro Gato Burro Tortugo Es que es diferente En cada especie Sí Perros y gatos No requieren Suplementación especial En animales No convencionales Algunos sí Entonces hay que ver De qué está hablando Si es de la serpiente O si es de otra cosa Sería Sería padre Que nos Mencionaras Aida Por acá Dice Buenas tardes Participo por las croquetas Para cachorro Ya estás participando Ana Elvira Acosta ¿A qué edad puedo esterilizar A mi perrita? Pregunta Se pueden esterilizar Antes de su primer celo Cuando ya haya terminado Todo su calendario De vacunación Que esto sería Como alrededor De los seis meses de edad Ya se puede esterilizar A partir de esa edad En adelante En el momento que quieran Se puede esterilizar La recomendación es Nada más Que no esté en celo O sea que Que si entra en celo Se esperen A que pase El celo Para esterilizarla Porque durante La etapa de celo Podemos Tener un poco más De sangrado A la hora de la cirugía Por lo tanto Se recomienda Que la perrita Mejor no esté en celo Para la cirugía Ok Por acá dice Buenas tardes Gracias por el programa Y una pregunta ¿Qué hacer para que mi perro No se siente estresado Cuando salgo Y que no se lamba Las patitas Que le salen hongos Y también ahora resulta Que las tiene resecas Porque trapeaba Con cloro Soy Patricia Orozco Y quiero participar Por las coquetas Ya estás participando Ok Cuando los perritos Se lamen las patas Puede ser Por ansiedad O puede ser Por comezón Si se lame Las cuatro patas Casi siempre Cuando es por ansiedad Se lamen una O dos patas Cuando es por comezón Casi siempre Se lamen las cuatro Y casi siempre Tiene que ver Con algún proceso Alérgico De algo Con lo que entra En contacto Las patitas Del perrito En el piso Puede ser El limpiador Puede ser Si sale al pasto Pueden ser Tapetes Pueden ser Cosas Cualquier cosa Que a la cual El perrito Puede ser alérgico Entonces aquí Habría que ver Ese perrito Revisarlo Para saber Qué es lo que Está sucediendo Y por qué Se lame las patitas Si se las lame Por ansiedad Si puede tener Que ver Con que ella Sale De la casa Y el perro Se queda solo Y eso le genera Ansiedad Y entonces el perrito Se lame Y en esos casos El tratamiento Pues es muy diferente Hay que dar ansiolíticos Hay que hacer ciertos manejos Para que el perro No se quede todo ansioso Cuando la propietaria Sale de la casa Recuerden que hay Guarderías ahora Para perros Si tu perro Pasa mucho tiempo Solo Puedes Buscar una guardería En este caso Ahí está El centro Canino Perros del mundo Ahí también pueden Y otra cosa ¿Cómo se llama? Patricia Puedes Trapear Con Pones en un bote De medio litro Vinagre de alcohol Y le pones Las cáscaras De limón Toronja Este Naranja Mandarina Y lo dejas Lo dejas Cinco días Ahí en Que suelte Estos jugos Que tienen Estos aceites Que tienen Estos cítricos Y de ahí Vas a A diluir Y con eso Puedes tanto Limpiar Los sillones Con un aspersor O puedes trapear No contaminas No usas cloro Y si quita el olor A orin A todo lo demás Y así ya Puede ser una opción Doctora otra cosa Antes hablando de orines Está ahí de Dice hola chicas Buenos días ¿Cómo puedo hacer Para evitar Lo más posible El olor a orines De un cuyo? Obviamente Hago el aseo diario De su casita Pero aún así Creo que huele mucho Mi casa es pequeña Quizá por eso Se nota más Por favor Participo en la comida De perro Gracias y bonito día Bueno hay que ver Qué es lo que usa De cama En la caja Donde tiene Al cuyo Porque hay Productos Para cama O sea para el piso De donde Donde está el cuyito Que pueden absorber Olores Entonces sería Cosa de que se acercara También a las veterinarias Y preguntara Por productos Que absorben olores Que también le puedan ayudar Y generalmente Absorben olores Y son Biodegradables Y son Son este ¿Cómo se llama? Naturales Y duran Duran cierto tiempo O sea Pueden a veces durar No tiene que cambiar Todos los días El piso del Del cuyito Entonces Eso puede ayudar También a que no tengan Que estar todos los días Cambiando El problema es Cuando usan periódico O cuando usan viruta Es así Pues absorbe Absorbe Y deja el olor Mucho más vigente Pues Ok Pedro Martínez Está participando Para el costal De perro adulto Al igual que Carmen Cisneros Ramiro Emanuel Gutiérrez Para adulto E Ileana Guadalupe García Moreno Participa para adulto Todavía hay muchas llamadas Más Se están preguntando Muchas cosas Y Pero No tenemos que ir Marta Gómez Ya está participando Para ¿Para qué? Rocio Peña Rocio Peña Para adulto Marisol Martínez Para adulto Acuérdense de decirnos En qué Postal quieren Porque tenemos Muchos 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 Muchas Y Reina Del Rocío Gómez También participa Para Gato Vamos a ir a un corte El último que nos queda No dejes de marcarnos Estamos con la doctora Laura del Nadivio De la veterinaria Señor Docs Contestando tus dudas Acerca De tu mascota Vamos a un corte Regresamos Ya regresamos A tu programa Radio Mundo Animal Y déjenme decirles Que David Alejandro Pérez Está participando Para el costal de adulto Guillermo García Peña Está participando También para el costal de adulto Diana Alejandra Baeza Está participando Para el de adulto José de Jesús Vela Torres Está participando También para el costal De adulto Marta Hernández Está participando Para el costal De cachorro Y hay muchísimas preguntas Aquí en WhatsApp Pero me dame un segundito Mabel Madrigal También participa Para Es que con la doctora Laura del Nadivio Siempre hay muchas Muchas este Preguntas Rápido Emma Islas Vinagre Medio litro de vinagre Le pones las cáscaras De naranja Toronja Limón El cítrico que quieras Mandarina Ahorita que hay mandarina Y lo dejas En un bote En un lugar Oscuro La cena Cinco días Ya después de ahí Ese va a ser como Tu limpiador Y lo diluyes Para trapear Pues lo diluyes Si lo quieres Para Para un aspersor Pues lo pones en Le puedes poner Inclusive una media cucharadita De bicarbonato Entren a la página De Facebook Verde a la mexicana Esa página Es una página Donde dan Consejos De De productos de limpieza Que tú puedes hacer En tu casa Que no dañan el planeta Verde a la mexicana Perdón Ahora sí Mi querida Jessy Por acá Dice Quiero participar Para las croquetas De adulto Aurora Pérez Ya estás participando Muchas gracias Por acá Dice Buenos días En cabina Puedo participar En la rifa Lupita Alvarado Ya estás participando Nada más Dinos En qué costal Deseas participar Por acá Participa por el costal De adulto Por favor Y muy importante Ponerme el nombre Porque solamente Me aparece el número Telefónico Y así es más fácil Dice Hola Buen día Una pregunta Tengo un perrito Maltiz Tiene dos años No ha tenido pareja Y mi pregunta Es Me recomienda Mandarle a hacer La cirugía Cuando mira Un perro Se le deja ir A ladrar Y no obedece Cuando le digo Que se quede quieto Y los otros perros Ni le hacen caso Dice Es muy escandaloso Sí Bueno Ahí ya es Tiene que ver Con cosas de comportamiento Que eso a lo mejor Le va a corresponder Cuando venga Guillermo Zendejas Alias el Billy A platicar de eso Pero Si lo puede operar No hay ningún problema Está totalmente indicado Si En el caso De los machos La esterilización Ayuda A que dejen De marcar territorio O que le disminuyan Muchísimo Que no se estén Orinando Por todos lados Por marcaje Y disminuye También la agresividad O la tendencia A dominancia Con otros machos O sea En presencia De otros machos Entonces Esos dos comportamientos Se regulan Bastante Con la castración En el caso De las hembras Pues La situación De que esté entrando En celo De que manche De que tengas A toda la colonia De perros Afuera de tu casa Cuando la perrita Está en celo De que pueda quedar Este De que pueda quedar Embarazada Exactamente Entonces Pues todo eso También se Quita Al esterilizarla Entonces Si son Varias Varias Ventajas Emma Y la pregunta Que si es Se le puede Que si Las garrapatas Causan daño Al corazón Si 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 pueden causar Daño Al corazón Si es que Se infecta La mascota De erliquia Puede causar Daño En las válvulas Cardíacas María Fernanda Santiago Nos fuimos de vacaciones Dejamos a mi perrita Sola Que mal Regresamos Si tenia ácaros A que se debe Doctora A que se inmunosuprimio Se estresó Demasiado Por quedarse sola Eso le causó Muchísimo estrés Y le bajó Las defensas Y entonces Los ácaros Sobre todo Si fueron Casi seguro Que eran unos ácaros Que se llaman Demodex Esos son Habitantes normales De la piel Pero cuando hay Alguna situación De inmunosupresión Se reproducen de más Y causan Problemas dermatológicos Muy bien Marilu Malvido Este María Fernanda Santiago Hay lugares Donde puedes dejar Tu mascota Siempre hay que Dejarlas al pendiente Porque Aquí se quedó sola Y no pasa nada Pero puede pasar Algo que En tu casa Y tu perrito Se queda ahí Marilu Malvido Mi perro tiene Tiene un año Que todo muerde ¿Con qué se le puede Quitar esa maña? Necesita Mucha Esto Le podemos hacer Un tema A Billy Si Además pues Cuando son cachorros Pues es como los niños Que quieras que un niño No juegue Entonces Los perros muerden Es su manera de jugar Entonces hay que Proporcionarles juguetes Adecuados Para su raza Y su tamaño Para que pueda morder Y que tenga Con que entretenerse Alma Ochoa Participa en el de adulto Dora García Moreno ¿Por qué mi perrita Tiene la costumbre De robarse la comida Empacada? Porque la dejas Si se las deja Si se las dejan A la mano Pues obviamente Llega el olor De que hay comida Y pues buscan Buscan robársela ¿No? Entonces si hay que tratar De que si ya sabemos Que tiene esa tendencia Pues mejor No dejar a la mano Ese tipo de productos Yo tenía un gato Que se robaba Los aguacates Los aguacates Bueno Margarita Castañeda Mi perro tiene 12 años Le da tos En este tiempo de frío Le da más Le dio Le dio Bebida espectoral Y no se le quita ¿Qué le puedo? No pues Margarita No le des cosas A tu perro Si no sabes Porque Muchos medicamentos Los medicamentos Muchos no son aptos Para los perros Así es Muchos de los de humanos Son dosis demasiado altas Para los perros Entonces tenemos que No todos son aptos Para empezar Y segunda Hay algunos que sí Pero que las dosis Son muy diferentes Por lo tanto Hay que llevarlo Al veterinario Mejor Y más porque está viejecito ¿No? Además Sí puede Puede tener también Ahí por ahí Algunas otras situaciones Que necesitan ser diagnosticadas Y tratadas adecuadamente Muy bien Por acá preguntan ¿Cuántas veces al año Se sugiere ponerle al gato Líquido Quitapulgas Que se aplica en el cuello Y por la espalda? ¿Cada cuánto? La pipeta Ajá Pues generalmente Las pipetas Casi todas Las de todos los laboratorios Son mensuales Entonces una vez al mes Y por cuánto tiempo Si se los pueden Si viven En un lugar Con alta infestación De pulgas Garrapatas Mejor Continuo Verónica Rivera Participa por el de adulto Y dice Tengo un chihuahua Y me lo pidieron Para cargar a una perrita Tiene dos años Tiene tres días Los Los perritos Y no pasa nada ¿Cuánto Hay que esperar? Son muchos los factores Que influencian ahí Pero Si los perritos Ambos Están muy consentidos Nunca va a pasar nada Ni el macho Va a montar a la hembra Ni la hembra Ni la hembra Se va a dejar montar Por el macho Por lo tanto Si en tres días No ha sucedido nada Mejor sepárenlos Dejenlos que vivan felices Cada quien en su casa Y no es necesario Que se crucen No les pasa nada Si no tienen crías Por acá Esmeralda García Dice Hola mi perrita Ya come pollo Pollo cocido con arroz Me encantaría Darle croquetas Por eso participo Por el costal de adulto ¿Qué le recomienda? Pues sí Lo más recomendable Es el alimento comercial Porque pues viene ya balanceado Con lo que necesitan Aquí la cosa es que Si es un perrito Acostumbrado a comida casera Tenemos que Gradualmente Irlo acostumbrando A las croquetas Ir agregando croquetas Al alimento Que le preparan Cada vez De manera gradual Más croquetas Y menos comida casera Hasta que ya se quede Comiendo solo croquetas Esta transición Debe de durar Al menos Entre uno y dos meses Verónica Rivera Esmeralda García Rosario Pelayo Lupita Alvarado Ana Berta Araiza Y Adán Alexander García Ya están participando Y bueno Vamos rápidamente A sacar ya las papeletas Porque se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Corriendo en este programa Con la doctora Laura Delgadillo Le vamos a decir Doctora Revuelva estas Y saque dos Por favor Tu revuelve esas dos Y ya Yo ya tengo uno Ahí está Ya tienes tu A ver Dame la que sobra Ah la que sobra Acá Eso Muy bien Ya cada quien tiene Deme las que sobran Doctora Las que sobran Están Para no revolvernos Ok Ahora sí ¿Cuál es la tuya? Para Para gato Reina del Rocío Gómez Reina del Rocío Gómez Se lleva el costal para gato Silvia López Gómez Se lleva el costal para cachorro Ajá Y para adultos Se lo llevan Adán Alexander García Ajá Y Alma Ochoa Muy bien Otra vez repetimos Doctora por favor Ajá Los de adultos son Adán Alexander García Y Alma Ochoa Hay que recogerlos En Aurelio L. Gallardo Número 600 Esquina Eulogio Parra En la colonia Ladrón de Guevara Es la veterinaria Señor Dox Y tienes una semana para hacerlo Ya puedes ir el día de hoy Por los costales Hay que llevar una copia De identificación Y las personas Que se llevaron los costales Son Alma Ochoa Y Adán Alexander García De adulto Y Reina del Rocío Gómez Para gato Y Silvia López Gómez Ay mira las dos Gómez Este Cachorro Una semana para recogerlo En la veterinaria Señor Dox Aurelio L. Gallardo Número 600 Esquina Eulogio Parra Teléfono 33 42 32 39 Para que estén Esta semana Recogiendo sus costales Y este sábado Tenemos La Tenemos la invitación Que les hacemos Para que vayan a Siddhartha El musical Recuerden que Si no pueden asistir El día de hoy Mañana domingo Hay una promoción especial Que Estos menores de 16 años Entran gratis Acompañados por sus papás En la función De la una de la tarde Los boletos disponibles En taquilla de palco Y en Ticketmaster Muchísimas gracias doctora Siempre nos quedamos Con más ganas Gracias a todos Los que nos escuchan Nos hacen programas Y que Preguntas Nos hacen preguntas Y hacen que este programa Sea posible Y yo creo que va a haber Tiene que haber Una segunda Porque quedaron Muchas preguntas Pero no se queden ahí Comuníquense al Facebook De De la clínica Es Clínica Veterinaria SR Punto D OGS Señor Dox Pero Señor Abreviado Y Dox Con apóstrofe Entre la G y la S ¿Sí? Clínica Veterinaria Señor Dox O los números A donde pueden Y los números A donde nos pueden marcar Son el 3616 9726 Y 3342 3239 Recuerden que tenemos Servicio De hospital 24 horas Si requieren Algún servicio De emergencia Hay doctor Toda la noche Y los días festivos Y los domingos Muchísimas gracias A Toño A Valeria Abraham A Jesse A la doctora Laura Delgadillo Pero sobre todo Gracias a ti Por escucharnos Semana a semana Aquí en Radio Mundo Animal No te pierdas La próxima semana Siempre estamos hablando De animales Lo que más nos gusta Pásala bien Disfruta este fin de semana Yo te espero El próximo sábado No te pierdas